Pasamos a ver ahora el pronóstico extendido y hablamos del día jueves, donde aquí tendremos descenso en la temperatura, seguiremos con vientos regulares a moderados del sector sur, a sudeste, irá fluctuando el viento, aquí tendremos nubosidad variable y como llamamos descenso de temperatura. La mínima del día será de 16 grados y la máxima estará entre los 30 a 31, todavía con ambiente caluroso en horas de la tarde. Para el día viernes continúa el descenso en la temperatura, ya con un cielo con muy poca nubosidad, vientos moderados del sector sudeste, esto sigue facilitando el descenso en la temperatura, donde tendremos una mañana fresca. La mínima del día será de 14 grados y la máxima llegaría a los 29. Para el día sábado mantendremos buenas condiciones de tiempo, cielo entre algo a parcialmente nublado, leve ascenso en la temperatura ya con ambiente. Templado en la mañana, mínima de 16 y la máxima llegaría ya a los 31 grados, o sea, caluroso nuevamente en horas de la tarde. Como vemos, tenemos un pequeño olivio en las temperaturas, mucho más agradable a partir del día de mañana en adelante, a partir del fin de semana es donde tendremos un nuevo ascenso en la temperatura y no hay que descartar un día domingo donde tendremos cierta inestabilidad en horas de la tarde. Son bajas las chances de precipitación, situación que todavía no se termina de definir. ¡Gracias!